El oso de peluche que forjó a Neuer. El capitán de la selección de Alemania forjó su seguridad con el apoyo de su juguete favorito. Hoy lidera uno de los equipos que serán contendientes en la Copa del Mundo. A Manuel Neuer nadie le puede discutir que ha sido uno de los mejores tres porteros de los últimos 20 años. Sus cualidades atléticas mezcladas con el liderazgo que proyecta lo hacen uno de los jugadores más completos que hay en su posición. Incluso Neuer posee ya una Copa del Mundo, la de Brasil 2014, que lo separa del resto de su generación y que sirve como un punto de inspiración para varios que tratan de emular su estilo. Sí, porque Manuel va más allá de grandes atajadas. Su valor agregado es esa habilidad para salir jugando con los pies, cada vez más indispensable en este fútbol moderno. Sin embargo, toda esa seguridad que proyecta hoy el capitán de la selección de Alemania se lo debe a su oso de peluche, su primer gran compañero que sirvió como punto de apoyo cuando apenas forjaba su carácter. Si alguien mira el temple y la seguridad que proyecta Manuel Neuer bajo los tres palos, nunca creería que durante sus primeros pasos en el mundo de fútbol, lloraba desconsoladamente cada vez que le anotaban un gol. Sí, el pequeño Manuel Neuer no sabía controlar sus emociones cuando recién iniciaba su carrera en los equipos infantiles del Schalke 0-4. El portero sentía una gran responsabilidad y por eso no podía contener el llanto al momento de recibir un gol. Incluso, algunas veces se tenía que parar el juego hasta que lograba controlarse. Lloraba cuando me metía en un gol porque pensaba que era culpa mía. Yo era el último jugador del equipo y tenía que evitar los goles. Recordó en su momento Neuer en una entrevista. Manuel regresaba a su casa afectado por las anotaciones que recibía, así que se refugiaba en un gran amigo para levantar el ánimo, su oso de peluche. Solo con un oso, el portero en ciernes lograba tranquilizarse y encontrar seguridad. Así que para solucionar sus arranques de llanto, empezó a llevar al oso a sus partidos de fútbol, colocándolo adentro de la portería. En su primer juego, dejó la portería imbatida y el oso de peluche se volvió un compañero indispensable durante esta etapa de su vida. Las imágenes de Manuel y su peluche quedaron registradas en un video como una de las historias más curiosas de los jugadores que estarán en el próximo mundial. Ya sin un oso de peluche que le ayudara a resguardar la portería, Manuel Neuer se consolidó con el paso del tiempo como uno de los porteros más importantes del mundo. El Schalke 04 permaneció hasta 2011 para luego dar el salto al gigante alemán del Bayern Múnich. Ahí llegó su consolidación, alcanzando el clímax futbolístico en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde fue pieza indispensable para que Alemania ganara el tetracampeonato. Aunado al fútbol, Neuer ha estado involucrado en temas sociales y tiene una fundación llamada Manuel Neuer Kids, que trata de ayudar a infantes de escasos recursos. Incluso, él mismo ganó 500 mil euros en un programa de televisión para apoyar a su fundación. Además, es de los deportistas que abiertamente ha apoyado a la comunidad gay dentro del fútbol, invitando a sus compañeros a que reconozcan sus preferencias para combatir la discriminación. Hoy, Manuel se prepara para una Copa del Mundo Más. Ya sin su oso de peluche, ataja y detiene lo que le llega a la portería. Su temple y seguridad costaron muchas lágrimas, que al final valieron la pena para ver a uno de los mejores guardametas de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.